La entrega de Villafresa Ya que incluso se hicieron manifestaciones callejeras Y se mandaron cartas al consejo municipal Para presionar de alguna manera al municipio Y apurar la tan postergada fecha definitiva de recepción y entrega A la ceremonia de entrega de las casas En Comora de Esperarse Asistieron el alcalde de la comuna Jorge Hidalgo Los concejales Mario Urra, Juan Arevalo y Ernesto Sánchez Como dato curioso es importante destacar Que también se hizo presente la esposa del alcalde Lo que fue inmediatamente tomado como un intervencionismo Y aprovechamiento político Con miras a su eventual candidatura aconsejada por el Partido Socialista La que es ampliamente rechazada por los propios militantes de esa coalición También llamó la atención la ausencia del concejal socialista Oscar Troncoso Quien no asistió Ya que según se indicó nadie le avisó nada Entre los asistentes y como es natural Había una inmensa alegría por haber logrado este objetivo Y consultados algunos de los nuevos propietarios indicaron que Esto es algo maravilloso Nosotras lo único que queríamos era tener nuestra casa Nos costó pero no importa, estamos felices Por su parte el consejero Ernesto Sánchez Indicó que le parecía bien Que esta dilatada inauguración Se realizara en la fecha que se había prometido Y felicitó a cada una de las familias Que desde ese momento comenzaban a tejer Una nueva historia de vida junto a los suyos Y en su casa propia